Ha hablado mucho de la quita de los fueros al diputado debido para que la justicia pueda actuar en todas las causas que tiene, que son aproximadamente más de 30, ¿no? Entonces, la idea de la Cámara es trabajar para la separación del diputado por inhabilidad moral, justamente por todos estos antecedentes. ¿Y la quita del fuero de la que se hablaba, por qué no se podría? La quita de los fueros, en realidad, es una potestad de la Cámara y justamente tendríamos que tener el acompañamiento de la justicia, cosa que no se ha visto hasta este momento. No hemos tenido el pedido oficial por parte del juez, que es lo que corresponde. Por eso, nuestro bloque trabaja en sumar la cantidad de diputados necesarios para poder acompañar esta separación, ¿no? Que quería decir, no sé si en este caso vamos a ser acompañados por el bloque justicialista y especialmente por los diputados de la provincia de La Rioja, ¿no? Tere Madera y Bederellera, que ya han votado en contra de lo que nosotros llamábamos un paso, de un avance de nuestra lucha contra la corrupción, cuando no votaron en forma positiva el artículo 37 de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, en este caso las empresas, que están muy cuestionadas en el tema de la corrupción, ¿no? ¿Usted cree que van a favorecer en función de que tuvieron algún vínculo en la época pasada? En este caso, el 37 nos daba la posibilidad de la investigación hacia atrás, un poder retroactivo de la ley, y bueno, en este caso, el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador, no dieron su voto positivo, por eso no pudimos avanzar en ese sentido. Bien, respecto a la institucionalidad, ¿qué impresión tiene? Bueno, creo que nuestra provincia viene bastante vapuleada, esta concepción del sistema republicano, hemos tenido un hecho, un ataque institucional con lo que le pasó al vicegobernador, después esta falta de autonomía en los municipios, en el manejo de los recursos, el reclamo constante de la capital, como así también lo que hemos visto públicamente, con respecto al Intendente Elías, el Intendente Chamical, que ha tenido públicamente que venir a pedir perdón para que se le destraben los fondos, ¿no? Cosa que en un sistema que se precie de ser republicano y de respetar la institucionalidad, no debería ocurrir. Bien, ¿y ha pasado algo curioso con esa regasta, no? Bueno, creo que es una muestra más de cómo la concepción que tienen del poder, quienes están a cargo de las instituciones, a semejanza de Bederellera, Aparicio también utilizó las herramientas cercanas para castigar a quienes no lo acompañaron en la elección, selló la municipalidad por tres días, descontó en forma irregular los sueldos, no está brindando los servicios a modo de castigo para quienes no acompañaron en 4 de junio.